te damos la bienvenida a tu programa palabras de vida eterna en estos momentos vamos a compartir el libro del profeta Isaías bueno una vez más gracias por todas las cosas que el Padre nos da porque siempre es importante ser agradecido por la lluvia por el frío por el calor por todas las cosas hay que estar acostumbrado a ser agradecido, saben que la persona que no es agradecido se queja por todo, todo le molesta y hasta las dificultades muchas veces tienen algún propósito bueno en nuestra vida simplemente hay que saber encontrarle lado a todas las cosas y yo por eso quiero tratar de caminar de esa manera, de encontrarle lo positivo a lo negativo para poder avanzar, de lo contrario uno se queda y retrocede y eso no es bueno en nuestra vida entonces nos quedamos en el capítulo 15 y 16 del libro del profeta Isaías y que hablaba el capítulo 15 y 16 una profecía sobre el territorio o sobre el país de Moab y dijimos bastante sobre quienes eran los Moabitas para poder comprender, para poder tener una idea por qué al Todopoderoso le interesaría acerca de Moab y hablamos que son antepasados de acuerdo a la escritura de Abraham Lot era sobrino de Abraham cuando él se apartó va a Sodoma y Gomorra, vive ahí después hay una tragedia en Sodoma y él se aparta y después tiene un problemita ahí con sus hijas y de ese problemita nacen los descendientes que se llamaron Moab y Amón y finalmente también hay un personaje de Moab que aparece en la escritura y que es la tatarabuela del rey David se llama Ruth la Moabita y también a través de ella hay conexión con los Moabitas entonces por esa parte vemos entonces que el pueblo hebreo como siempre dicen las personas el pueblo hebreo es un pueblo puro, sangre pura, puro hebreo, sangre hebrea sangre pura, no, nada que ver nada que ver, porque tiene sangre Moabita sangre, sangre, como se dice, cananea tiene también de todos, de todos, todos los poderes, egipcio y todo así que lo que el Todopoderoso observa es el corazón la fidelidad está en el corazón y eso es una prueba de que este evangelio esta besora, esta buena nueva es para todas las personas que abren su corazón al eterno amén pero eso sí, el Todopoderoso escogió al pueblo de Israel para que sea luz para las naciones amén bueno, entonces hoy vamos a ver el capítulo 17 de la profecía del profeta Isaías y que habla arrancando los primeros versículos sobre Damasco que era la capital del reino de Siria siempre les explico que está el reino de Siria y el imperio Asirio el imperio Asirio tenía su capital que era Nínive y el reino de Asiria tenía su capital que era Damasco en Siria, perdón, gracias yo ya estoy explicando yo ya estoy adicional pero siempre te lengua la traba todas estas cosas pero ustedes me van ahí entendiendo bueno, vamos a ver qué dice sobre Damasco hay algo interesante, esta profecía fíjense que nosotros estábamos la vez pasada ubicándonos en el tiempo tratando de ubicarnos en el tiempo recuerden que el profeta Isaías puede ser que esté hablando algo que ya pasó o algo que tenía que pasar o alguien puso la hoja mal o no estaba bien no vayan a pensar que esto está siguiendo aquí y después aquí como los capítulos de una serie acá puede ser que lo que estamos leyendo sea algo que ya pasó hace mucho tiempo y recién acá está apareciendo y vamos a ver que tiene esa connotación nosotros en el capítulo anterior habíamos hablado que ya había fallecido el rey Acas y había una profecía contra los filisteos y que una de las cosas llamativas en esa profecía era que ya había fallecido el rey Acas y había ocupado el trono de su hijo Ezequías ciertamente no pero el rey Ezequías toma el trono de acuerdo a la cronología en el año 716 antes del Mesías y esta profecía se cumplió en el año esto que va a hablar sobre Damasco en el año 735 y entonces algo pasa acá entonces nosotros ya hablamos que Acas ya murió probablemente Ezequías ya tomó el puesto pero acá recién vamos a hablar de la profecía quiere decir que se dan cuenta que el orden no está bien cronológico pero nosotros íbamos entendiendo de qué pasa pero ya se habló de este tema en el capítulo 7 y capítulo 8 cuando se hablaba acerca de un niño que iba a llevar el nombre de Emanuel cuando el rey estaba temblando por la amenaza precisamente del reino de Siria y de Israel y de Moab que pensaban hacerle una invasión y que le hicieron una invasión al pueblo de Judá y por esa causa el rey de Judá el rey Acas hizo alianza con los asirios y no es bueno demasiada historia pero para que podamos entrar en onda los que no estén en onda bueno arranca así profecía sobre Damasco y aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas bueno esa es la profecía las ciudades de Aroer están desamparadas enmajadas se convertirán dormirán allí y no habrá quien los espante y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel dice el eterno de los ejércitos bueno ahí ya habla prácticamente está hablando de el reino de Siria parte del territorio Moabita que era este Aroer era una ciudad que estaba frontera con Moab y también de Efraín de las 10 tribus del norte del reino del norte de su juicio de lo que va a ocurrir pero vamos a lo que dice en la nota 1 sobre este tema sobre Damasco versículo 1 nota Isaías 7 1 en la nueva traducción viviente dice cuando Ahaz hijo de Jotán y nieto de Usías era rey de Judá recién rey de Arán y Peca hijo de Remalías rey de Israel salieron para atacar a Jerusalén sin embargo no pudieron llevar a cabo su plan eso que le estaba comentando no está en Isaías 7 1 a la corte real de Judá había llegado la siguiente noticia Arán se ha aliado con Israel Arán es el reino de Siria en contra de nosotros por eso el corazón del rey y de su pueblo temblaron de miedo como tiemblan los árboles en medio de una tormenta entonces el rey se entera de que el reino de Siria que le llamaban Arán por los arameos y esa es otra historia un día el reino de Siria fue conquistado por otra tribu llamada Arameo y empezaron a habitar ahí entonces se le llamó Arán cada cosa no tiene su explicación pero bueno entonces se entera el rey de Judá que nos van a invadir nos van a atacar los sirios y los del norte de Israel y tiembla de miedo tengo miedo entonces ahí aparece el profeta Isaías y le dice no te preocupes entonces el eterno dijo a Isaías toma a tu hijo Sear Hazú y ve al encuentro del rey Acás lo encontrarás al final del acueducto que conduce al agua al estanque superior cerca del camino que lleva al campo donde se lavan las telas dile que deje de preocuparse que no hay por qué temer a la ira feroz de esos dos tizones así le habla apagados que son recién rey de Arán y peca hijo de remaria entonces le dice que no te vaya a preocupar esos dos van a ser como velitas que se van a apagar ya yo ya le lancé sentencia a esos dos pero recuerden esa sentencia iba a venir de parte del imperio asirio pero el profeta Isaías le hablaba al rey de Acás para que confíe en el eterno no en el imperio asirio pero nosotros vamos a ver vimos después cuando hablamos ya de esto que el rey Acás confió en el rey de Asiria y hizo alianza con él y cuando fue conquistado Damasco fue hasta allá a rendirle honores y a traer alguna adoración que se hacían ahí y lo trajo a Jerusalén porque él pensaba que el nuevo dios es ¿quién es el nuevo dios? el rey de Asiria ese es nuestro dios y a él tenemos que rendirle honores ¿qué les parece? es verdad que los reyes de Arán y de Israel han conspirado contra él diciendo atacaremos a Judá y lo conquistaremos y pertenecerá a nosotros después pondremos en el trono de Judá al hijo de Tabel eso es lo que estaban ellos planeando el versículo 16 del capítulo 7 de Isaías decía pues eso es lo que el profeta le estaba diciendo yo ya estoy salteando pues antes que el niño refiriéndose al rey Ezequías porque le habló de un niño que iba a nacer que significaría la voluntad del padre con nosotros tenga esa edad las tierras de los dos reyes que tanto temes quedarán desiertas segunda de reyes capítulo 16 9 dice esto es sobre el rey de Siria año 735 ante el Mesías entonces el rey de Asiria el imperio asirio atacó Damasco la capital aramea se llevó cautivo a sus habitantes y los estableció en Kir también mató al rey Resin eso ocurrió entonces en el 735 casi 15 años aproximadamente 15 años antes que el rey Ezequías gobierne probablemente acá el rey Ezequías era jovencito esto de que antes de que pueda decir papá mamá antes de que tenga eso es una es un decir no hay que tomarlo literalmente no él tiene que ser bebé antes de eso es un decir antes de que se pueda decir sea un hombre maduro antes de que sea una persona ya capacitada para reinar ya estos antes de que tu hijo sea capaz para reinar estos imperios que vos le estás teniendo van a desaparecer desaparecerán Amos 1.3 dice esto es lo que dice el eterno los habitantes de Damasco han pecado una y otra vez y no permitiré que queden sin castigo azotaron a mi gente en Galahad como se separa el grano con trillos de hierro por lo tanto haré caer fuego sobre el palacio del rey y las fortalezas del rey serán destruidas derribaré las puertas de Damasco y masacraré a los habitantes en el valle de Abem destruiré al gobernante de Bet-Eden y los habitantes de Aram serán llevados cautivos a Kir dice el eterno esto era una profecía del profeta Amos que hablaba también sobre esa situación en el mismo temporada entonces acá estamos viendo que este acontecimiento iba a ocurrir con los habitantes de Damasco bueno creo que entendimos ese punto las ciudades de Ararat para saber nomás vamos a mirar un mapa para ubicarnos siempre es importante ver los mapas donde están ya que hablamos de territorio de posiciones donde está esa ciudad a ver nos va a mostrar acá el mapa de el mapa de Israel lo que ustedes ven en azul es el reino de Israel el reino del norte su capital es Samaria está ahí en rojo Samaria algunas ciudades principales Jafa Betel Jericó Geraz Ziquem y lo que ven en amarillo es el territorio de Judá la tierra de Judá el reino de Judá su capital está en azul Jerusalén una de las ciudades importantes Lakis ciudad de fortaleza Hebrón y Berseba las ciudades de ahí ahora donde está el reino de Arán Damasco está allá arriba vemos allá arriba su capital Damasco está en azul y más arriba ya está el imperio Asirio ya con su ejército avanzando la invasión Asiria al reino de Arán de Damasco fue en el año 735 ante el Mesías destruyó esa ciudad le mató a su rey después el imperio siguió avanzando hacia el reino de Amón y finalmente hacia el reino de Moab que fue lo que vimos la vez pasada que también la conquistó para ese tiempo ya todas esas tribus Aramea y las demás ya estaban siendo conquistadas también ahí está la ciudad de Aroer que está en verde ahí está en la frontera con Amón y Moab entonces pero que pasaba con el norte de Israel el rey de el imperio Asirio no podía ingresar directamente a las tierras del norte hacía acuerdos hacía tratos y iba invadiendo pequeñas poblaciones todas las poblaciones del norte iba invadiendo y después empezó a entrar por Gerasa Jericó y toda esa zona le fue rodeando hasta que finalmente tomó Samaria fue lo último que conquistó casi hubo unos nueve años de asedio de invasión entonces probablemente en esta época ya el territorio del norte estaba siendo invadido pero Samaria todavía no caía que era la capital están captando y claro después lo que último quedaría sería Judá Jerusalén por cierto los sirios iban a entrar allá por donde está Lakis por ahí iban a entrar por ese territorio es donde tenían porque su objetivo de acuerdo a los datos históricos era ir a enfrentarse con los Babilón o no con los egipcios la guerra iba a ser con los egipcios pero vamos a hacer una paradita y vamos a conquistar Jerusalén un rato y de ahí hubo un acontecimiento que les podamos mencionar la muerte de los 185 mil y más bueno captaron ahí este mapa para ubicarnos donde estaban estos territorios continuemos entonces las ciudades de versículo 2 Aroer están desamparadas en Majada quiere decir que están abandonadas toda la ganadería todo está corriendo todo de vale está como terrible la situación se convertirán dormirán allí y no habrá quien los espante y caerá el socorro de Efraín y el reino de Damasco y lo que quede de Siria será la gloria de los hijos como la gloria de los hijos de Israel dice el eterno en los ejércitos esta nota 3 está en una traducción viviente pues antes el Isaías 8 4 dice pues antes que este hijo tenga edad suficiente para decir papá o mamá el rey de Asiria se llevará la abundancia de Damasco y las riquezas de Samaria ve que ya habíamos visto en el capítulo 8 la profecía sobre lo que iba a ocurrir con Damasco y con Samaria bueno ahora juicio sobre Israel quien es Israel Efraín si las tribus del norte las que estábamos viendo hace rato en color azul el todopoderoso va a hablar por qué este pueblo va a caer estos momentos ya probablemente ya están siendo invadidos y esto es para que nosotros podamos meditar en la biblia cuando se habla de las 10 tribus del norte siempre se hace una referencia también a las naciones porque cuando el imperio asirio conquistó las tribus del norte las esparció entre las naciones y una de las tareas que tenía judá era ir en busca de las ovejas perdidas que estaban entre las naciones cómo las iba a encontrar a través del mensaje y la promesa que tenían en sus corazones guardada los descendientes de Israel por eso el profeta Isaías y el profeta Amos y el profeta Oseas estuvieron llevando esta palabra por más que iba a venir juicio sobre las tribus del norte alguno esta promesa les iba a acompañar en donde quieran que vayan y alguno a pesar de que tenían la esperanza en que el todoporoso algún día iba a restaurarle fueron llevados a otros países y en esos países ellos siguieron teniendo esa esperanza no sé si me captan no perdieron la esperanza por más que fueron llevados lejos ¿qué fue ocurrió? ¿qué fue lo que ocurrió con las tribus del norte? fueron llevados por los asirios esparcidos por diferentes territorios después hubo un grupo que tuvo la idea de restaurarse allá en el exilio y uno de los reyes pasando ya muchos años vio estas cosas y nuevamente los esparció más y los llevó ya más hacia el norte ya hacia ¿cómo se puede decir? Europa Turquía por ahí y los bien esparcidos los tuvo por eso cuando alguien dice eso de que las tribus del norte están esparcidos entre las naciones es una falsedad una tontería no es tanto así hay que investigar un poco nada más hay que averiguar un poco en realidad fueron llevados por todas partes no sabemos si también estuvieron en América eso ya no sabemos pero sabemos que después aquí vinieron muchos europeos muchas personas y las tribus del norte fueron llevadas también hacia Europa hacia el norte a todas partes regiones de Asia acá también vinieron muchos asiáticos por eso ya no podemos distinguir eso es lo que podemos entender ya no podemos decir estas tribus del norte se perdieron pero la promesa les acompañó y prueba de ello es que cuando esta palabra llega a nosotros a nuestro oído nos despierta otra vez el corazón y la esperanza esa es la prueba eso es lo que el apóstol Pablo entendió y lo que muchos de sus hermanos judíos no entendían porque el judaísmo después de Edra y Nehemiah se convirtió ya no en una creencia de esperanza para las naciones sino una creencia de un pueblo de una religión cerrada nacionalista para defender su nación su ideología sus creencias no más en una creencia para bendecir a las naciones que era el objetivo que se ve en la escritura entonces el judaísmo se fue cerrando a todas las naciones y en vez de abrirse fueron creando lo que se llama cercos y eso fue lo que hicieron cuando vinieron a restaurar Jerusalén expulsando a las mujeres que no eran de creencia judía poniendo varias reglas siendo más severos con el Shabbat y todas esas cosas entonces empezaron a cerrarse y así continuaron hasta los tiempos de Yeshua ¿me entienden? ¿no? a este punto bueno ahora sí veamos el juicio contra Israel en aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará y se enflaquecerá la grosura de su carne ¿qué significa esto? va a empezar a disminuir ¿por qué habla de la gloria de Jacob? Jacob significa Israel porque de acuerdo a los de acuerdo a los investigadores históricos el reino que tenía más poder más fuerza y economía grande era el reino del norte Judá era como un pueblito algo así nosotros siempre Judá el reino de Judá pero no 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 era Samaria eran las tribus del norte los que tenían poder economía fuerte por eso el imperio asirio dudaba para invadirle no no es que me va a ser tan fácil tomar ese territorio estaban preparados para la guerra en varias ocasiones las tribus del norte le hicieron zarambí desastre a los de Judá y le tomaron como sus esclavos también muchas veces ahí la parte de la biblia donde un profeta le dice ustedes tienen que liberar a sus hermanos de Judá porque ellos son sus hermanos y algunos generales aceptan eso y les liberan nuevamente entonces vemos entonces que el poderoso era Efraín las tribus del norte nosotros si quisiéramos mirar eso en el modo espiritual podemos ver casi un paralelismo no sé si coincidencial o qué pero nosotros creemos que este Efraín está en medio de las naciones en medio de las creencias tradicionales como el cristianismo en todas sus ramas y como ustedes ven el cristianismo comparando con con la fe hebrea como algo bien grande el cristianismo es algo poderoso involucrado en los negocios del mundo en enormes congregaciones iglesias con mucho poder entonces saben que si hay muchos del del sionismo del se puede decir del estado de israel están como se puede decir de acuerdo con que muchos cristianos le alaban la bandera de israel digan te bendecimos a israel ellos inclusive donan una vez a esas congregaciones porque a ellos les favorece para su estado hay que entender bien para su estado no para su creencia tradicional para su religión para su estado para darle poder a su estado fíjense como esos de esta congregación nos apoyan con su bandera y así entonces ven el poder que tiene este sistema llamado cristianismo con la fe o las creencias hebreas entonces ven un poder tremendo entonces le favorece para darle crédito a su estado pero acá dice que va a ir disminuyendo esa gloria vamos a esta nota 4 isaías 17 4 nueva traducción viviente dice en aquel día la gloria de israel se desvanecerá y robusto cuerpo se irá consumiendo isaías 10 3 hablaba así no que harán cuando yo los castigue cuando envíe el desastre sobre ustedes desde una tierra lejana a quien acudirán en busca de ayuda donde estarán seguros sus tesoros esto el profeta dice ayer en el capítulo 10 porque ellos confiaban mucho en sus riquezas en su poder y en la cristiandad hoy no hay un ataque a la cristiandad pero para que podamos entender en qué se confía mucho las congregaciones en qué confía como las congregaciones te dicen mira nosotros tenemos a Dios en nuestra vida cuando te muestran su gloria sus edificios sus canales sus radios sus mega campañas sus eventos sus aviones sus jet sus autos de lujo eso para ellos es el Señor está con nosotros así era las tribus del norte muchas personas se japtan cuando tienen ese poder de demostrar mira yo tengo poder económico tengo la fuerza de dominar todas las cosas así era las tribus del norte por eso podemos ver eso hoy en la cristiandad tradicional no se japtan de conocer la verdad de tener la promesa de hacer la voluntad del padre se japtan del poder que pueden generar por eso su mentalidad de cada líder tradicional es obtener jerarquía poder miembros congregaciones iglesias que estén bajo su cobertura alianzas acuerdos dominios pactos arreglos todo eso es el interés de Efraín que les parece se ve el paralelismo o no se ve en lo espiritual o sea 13 también daba una profecía contra las tribus del norte el pueblo de Samaria debe sufrir las consecuencias de su culpa porque se rebeló contra su elogín un ejército invasor los matará a sus niños los estrellarán contra el suelo hasta matarlos y a las embarazadas las abrirán con espadas esto no iba a ser el creador sobre ellos este ejército invasor iba a ser porque se iba a establecer lo que se llama la justicia nosotros ya compartimos el libro de Oseas por cierto les recomiendo está en youtube palabra vida eterna busquen Oseas y ahí hablamos de la injusticia que se cometía en Samaria por más que se ve como un reino poderoso pero había demasiada abusos contra las personas que es lo que las religiones empezando por el catolicismo allá en sus comienzos y el cristianismo el protestantismo etcétera han hecho durante mucho tiempo han abusado de su poder han usado han usado su poder para acusar injustamente a personas han hecho violaciones han hecho torturas asesinatos tanto el protestantismo como el catolicismo han abusado de su poder y eso requiere justicia y como aquí nosotros no vemos la justicia entonces el creador tiene que enviar la justicia y el creador utiliza a estos imperios como instrumento ¿vale? instrumento para hacer justicia eso es lo que la biblia nos está mostrando y eso es lo que nosotros vemos en apocalipsis cuando habla de la caída de la gran babilonia y ya compartimos también apocalipsis y también les recomiendo en palabra vida eterna ahí está todo el estudio de apocalipsis para que puedan ver bueno entonces por eso uno ve pero que injusticia como porque Dios permite esas cosas no es injusticia si nosotros vemos del lado justo era por eso el profeta advertía si ustedes siguen así esto caerá sobre sus vidas esto ocurrirá muchas veces las tragedias las desgracias muchas veces son consecuencias de haber vivido una vida corrompida muchas veces bueno cinco dice y será como cuando el cegador recoge la mies y con su brazo ciega las espigas será también como el que recoge espigas en el valle de refaín bueno eso quiere decir que cuando el cegador empieza a recoger saca todo vacía el lugar y así va a ser cuando venga este imperio va a vaciar este territorio del norte y aquí marqué un nombre interesante ese refaín que era un lugar que se denominaba así donde se hacía donde se cultivaba pero tengo unos datos aquí dice la nueva traducción viviente toda la tierra parecerá parecerá un campo de grano después de que los cegadores han recogido el cereal estará desolada como los campos del valle de refaín después de la cosecha refaín en hebreo es med refaín valle de los gigantes significa valle de los gigantes valle amplio tal vez el que corría desde Jerusalén en dirección sudoeste hacia Kiriat Jarín y Bet-Semes ahora llamado Baca Bar Baca no sé cómo se lee este no tiene la huey es Baca estaba en el límite entre Judá y Benjamín entonces esa zona era una zona entre la frontera David derrotó dos veces a los filisteos en este valle es posible que los refaítas una vez vivieran allí de donde le vendría el nombre hombres altos gigantes algunos dicen ya una historia más lejana que en ese lugar habitaban los famosos gigantes con quien se enfrentaron Otoniel y los de Judá cuando iban a tomar su territorio ahí habitaban esos gigantes por eso se llamaba refaín que era valle grande o hombres altos y gigantes para tener en cuenta ese lugar bueno acá este tema está comparando que había un lugar de cultivo donde se hacía plantación y cuando se se cegaba quedaba todo vacío así va a quedar la tierra del norte bueno si lo que nosotros estamos haciendo acá aprender seis y quedarán en el rebuscos como cuando sacuden el olivo dos o tres frutas frutos en la punta de la rama cuatro o cinco en sus ramas más fructíferas dice el eterno Elohim de Israel entonces se va a sacudir el árbol se va a sacudir y van a caer muchos anteriormente para echar las plantas no se sacudía y caía y quedaban unos cuantos bueno eso es lo que va a ocurrir con Israel van a ser sacudidos y algunos van a quedar por cierto muchos de los israelitas que quedaron se refugiaron en juda y los judíos los de juda el rey Ezequiel los recibió y empezó ahí un pequeño tiempo de restauración en tiempos del rey Ezequiel empezó a querer nuevamente recuperar los territorios siete dice en aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al santo de Israel que día el día en que vea como su tesoro sus riquezas cayeron Yeshua también hablaba que algunas personas querían hacer tesoros en este mundo y él les hablaba de que no hagan tesoros en este mundo donde hay ladrón y donde hay plagas que lo destruyen sino hagan tesoros en el reino de los cielos dice donde no hay ladrón ni plagas que las destruyen pero que tipo de tesoro lo que tenemos que hacer que clase de tesoro vamos a concluir con nuestra vida misma nosotros la vida la estamos viviendo y las cosas tenemos que usarla si tenemos un dinero tenemos que usar ¿no? ¿cómo se usa el dinero? comprando algo que necesito pero ¿qué pasa si yo el dinero de ahora lo guardo pasando un año dos años todavía puede ser que sirva pero 10 o 20 años ese dinero sirve o no sirve pierde su valor ya no sirve inclusive si un ladrón robó 50 millones hace 20 años y se fue a la cárcel y no importa voy a aguantar unos 10 años 20 y después sale y va y nunca dijo dónde estaba y saca esos 50 millones ¿le va a servir todavía? no porque el dinero ya no solamente no solamente perdió su valor sino que el billete ya esa serie ya salió de circulación ¿saben eso? entonces ya no le va a servir es una parte de tener una idea en esta vida las cosas los materiales pasando el tiempo ya no sirven por eso el todo poderoso hablaba entonces prepárense para una vida que pueda servir que pueda valer entonces preparen eso y eso significaba los que tenemos la fe en la vida eterna prepararse para la vida eterna no perder el tiempo en arruinar en querer preservarte para esta vida y se te está acabando nosotros no sabemos cuando nos tocará partir así que si hay oportunidad de compartir con las personas que uno ama tiene que aprovecharlo muchas veces el negocio no es que uno no tiene que hacer negocio ni comercial ni trabajar pero muchas veces el negocio el tiempo impide que uno pueda vivir compartir y muchas veces también el rencor el odio la amargura impide que uno pueda vivir con la persona y después se queda solamente fotografía o video o recuerdo por eso la Biblia nos habla en claridad ustedes tuvieron volviendo a los israelitas tuvieron la oportunidad de vivir de 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 expandir su poder a todas las naciones pero prefirieron encerrarse en su riqueza los reyes acumulaban ustedes saben que los reyes acumulaban riqueza que jamás en su vida habían podido usar pero ellos la acumulaban así tenían cantidad como el como decía el tío rico de pato no el tío pato nunca vieron su bóveda lleno de tesoro y cuando va a poder usarlo y se olvidaron de vivir muchas personas yo conozco muchas personas que trabajan día y noche todas las horas y no pueden compartir con las personas las personas les son aburridas se amargan cuando están con gente prefieren estar trabajando bueno tal vez esa es su forma de vivir pero uno tiene que calcular y pensar que para mí por lo menos en estos tiempos lo más valioso es compartir yo les digo yo quiero compartir si tenemos la oportunidad vamos a compartir la palabra un almuerzo una fiesta ahora se acerca dentro de ocho días tenemos la fiesta de Shavuot cuál es cuál es mi deseo compartir por eso se estableció esta fiesta para compartir no cuando lleguen los momentos difíciles acordarnos ay señor por qué nos abandonaste como cuando llegó el tiempo de la pandemia por qué estamos así por qué no podemos reunirnos por qué todas nuestras casas esclavizados por qué tenemos que sufrir por las enfermedades oh señor y cuánto tiempo el Padre nos dio para aprovechar para viajar para hacer todas las cosas nos dio entonces por eso está hablando acá en aquel día mirará el hombre a su Hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel la nota dice Osea 6.1 vengan volvamos al Eterno él nos despedazó pero ahora nos sanará nos hirió pero ahora vendará nuestras heridas era una palabra de consuelo para los habitantes del norte de Israel no piensen que esta tragedia es para que nos alejemos de él él quiere restaurarnos quiere darnos la oportunidad a través de regresar hacia él dentro de poco tiempo él nos restaurará para que podamos vivir en su presencia esto es una profecía también sobre la resurrección porque en otra palabra dice nos resucitará dice en otra versión nos levantará por eso la palabra restaurar también se entiende como volver a la vida y es una sombra profética lo que iba a ser el Mesías con los que esperaban su promesa por lo que dice el apóstol Pablo en Tesalonicense los que han muerto en el Mesías se levantarán con él que dice Yeshua en San Juan capítulo 5 que oirán su voz y los que están en el sepulcro se levantarán lo que hicieron lo bueno para resurrección de vida lo que hicieron lo malo para resurrección de condenación así directamente estaba hablando eso no estaba haciendo entender este capítulo bueno continuemos esta profecía es para Israel para Israel para la Ciudad del Norte y no mirará a los altares que hicieron sus manos ni mirará a los que hicieron sus dedos ni a los símbolos de acera ni a las imágenes del sol en ese tiempo va a dejar de confiar ya en todas esas idolatrías por la cual ponían su esperanza y acá me quedé un poco porque quiero hablar un poco de estos ídolos quiero hablar un poco de acera y este famoso dios sol que está todavía gobernando este tiempo este sistema con su influencia para la antigüedad había una madre una diosa madre que creó todas las cosas y tenía un esposo que era el dios todopoderoso así no ellos creían así los del la zona de allá de israel palestina le llamaban el dios el ojal el era su nombre y tenía una esposa que era la diosa madre por la cual salieron todos los seres vivos bueno así ellos así ellos creían pasando el tiempo cada y eso fue lo raro que después habiendo investigado cada cultura tenía la adoración de esta diosa madre con diferentes nombres y con diferentes ya características pero siempre si uno investiga y averigua bien siempre había una diosa madre un dios poderoso y unos hijos siempre todas las culturas todas y ahora vamos a ver un poco de qué trata esto es un resumen de algunas cosas que he ido anotando pero nos va a ayudar Isaías 17 8 dice ya no buscarán ayuda de sus ídolos ni rendirán culto a lo que hicieron con sus propias manos nunca más se inclinarán ante los postes dedicados a la diosa acera porque se le adoraba como un poste de árbol ni rendirán culto en los santuarios paganos que construyeron santuarios paganos dedicados al dios sol acá no completó la frase acera quien era esta famosa diosa entre los semitas orientales era istar equivalente a la diosa del cielo sumeria sus funciones principales serían las de diosa de la vida vegetal y animal y por su relación con la fecundidad y la maternidad fue considerada también diosa del amor tanto en el aspecto familiar como en el sensual y volu 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 tuoso de ahí el que fuera la patrona de la prostitución sagrada ejercida por hombres y mujeres en los templos de cuyo personal formaban parte entonces trayendo la adoración a esta acera se hacía un montón de barbaridades ya que hemos ido comentando bastante hay bastante cosas de atrocidades que se han hecho de acuerdo cuando ellos siguieron la adoración a esta diosa madre la biblia suministra detalles concretos de su culto los hebreos a pesar de las advertencias enérgicas de los profetas veneraban a Astarte bajo la denominación de la diosa de los cielos imagínense como le llamaban la diosa de los cielos la reina del cielo también los niños recogían leña por las calles a fin de encender fogatas en su honor las mujeres hacían tortas sacramentales tortas sagradas masas sagradas yo siempre comenté le parece extraño que acá hay fiestas tradicionales como navidad semana santa y se tiene que preparar siempre un tipo de pan y también cuando hay una fiesta de cumpleaños también se prepara un tipo de pan ¿cuál es ese pan? que conste yo no estoy hablando en contra de las tortas y los panetones para que nosotros podamos entender no lo estoy hablando nosotros ya hacemos esa cosa porque es rico y queremos comer pero en la antigüedad era una una manera de adorar a una deidad eso tenemos que comprender también entonces acá se hace la famosa chipa el chipa apodo vamos a hacer la chipa parece que en semana santa tenemos esas ganas de hacer porque nos estira algo es una influencia y algunas personas me decían pero acá en Paraguay nomás se hace la chipa pero en otros países como en Perú Bolivia Ecuador se hacen otros tipos de tortas otro tipo de masita que se llaman justamente masas de semana santa así que se hacen solamente de semana santa y tienen diferentes figuras nosotros tenemos la chipa y le ponemos figuras de yacaré de cocodrilo 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 para que podamos tener en cuenta por qué vienen esas costumbres que ni siquiera sabemos por qué hay no es una influencia nomás que ha venido pegándose en la humanidad que conste nuevamente aclaro acá no estoy diciendo no hagan más chipa no hagan más torta eso es una faz herejía satanidad yo no estoy diciendo eso estoy comentando y explicando de dónde viene bueno después dice pues se creía que de esta forma no faltarían los alimentos y los asuntos colectivos marcharían mejor ese es el detalle la gente que hacía esto lo hacía porque pensaba que le iba a traer una bendición miren que hay personas que celebran yo les voy a contar celebran su cumpleaños y hacen la torta y le ponen velita y le dicen al cumpleañero pedí deseo y el cumpleañero y después sopla puede ser que alguno lo haga porque vio que otro hace pero me tocó una vez una experiencia familiar donde íbamos a celebrar el cumpleaños y estaba la torta y como hacía bastante tiempo que nosotros llevamos esa influencia en nuestra gente de no usar velita pero apareció una conocida que para ella la vela era sagrada pero un momento dijo ¿dónde está la vela? ¿vela? acá cantamos cumpleaños y así no 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 se puede cantar si no hay la vela así un poco puso porque si no dijo no no va a tener suerte entonces se dan cuenta cuando usted esas cosas captan ahí se pueden dar cuenta esa es la influencia que la Biblia está mencionando cuando vos crees que hace algo porque te va a traer suerte no tenemos que hacer la chipa en Semana Santa porque eso nos va a traer suerte tenemos que comer el pan tan dulce en Navidad porque eso nos va a traer bendición eso es suerte yo conocía en mi barrio había una vecina que si o si a las 12 de la noche ella recortaba el pan dulce y nos repartía y teníamos que comer era como la hostia porque si no no van a tener bendición eso es para que tengan suerte y cosas así cosas así esas son las influencias que fueron cayendo sobre la humanidad y que salió de esta diosa que todavía sigue influenciando entonces en nuestros tiempos después uno dice no eso es la antigua de la loma todavía hay todavía hay los animales simbólicos de Astarte eran a tienda muy bien la paloma y la oveja la paloma y la oveja la paloma representaba como su su esencia por eso la paloma ahora algunos la llaman como el espíritu santo la paloma el espíritu santo pero eso era representante de esta diosa y la ovejita la mansa oveja la ovejita en realidad la ovejita era la tonta pero esta la oveja la humilde la sencilla representaba a esta diosa también que les parece por cierto los israelitas que hacían con la ovejita con la mansa ovejita que hacían los israelitas cortaban le gollaban le despedazaban y le quemaban todo y por eso para muchas culturas eso era una aberración eso era un sacrilegio como esto esa es la esencia de la diosa madre la están cortando matando no podían aceptar era diferente el tema que ellos hacían una figura claramente como astro era el planeta Venus femenino en cuanto en cuanto lucero vespertino y masculino como estrella de la mañana también tenía un astro que era el planeta Venus una figura claramente femenina que al mismo tiempo atienda esta parte tiende a presentarse como diosa total apareciendo así con funciones y poderes más extensos que los vinculados a los dioses masculinos se llegó a pensar que esta diosa astarte tenía la capacidad de superar hasta a dioses masculinos estaba por encima de dioses masculinos no quiero mencionar pero hoy en día hay una deidad femenina que se cree que tiene más poder que hasta dios ella se le recomienda todo se ha llegado a ese extremo a ver a ver a ver si en tiempos de ese que él se estaba viendo bien esas adoraciones que ellos estaban teniendo y si de eso estamos hablando ahora estamos entendiendo entonces que el problema que tenía israel a donde se habían sumergido en profundidad estaban captando no pero hay algo más acá la reina semiramis y el dios sol atajen su cinturón porque hasta acá parecía que estaban hablando de astaro de astarte pero surge en el tiempo probablemente según la biblia en los tiempos de la torre de babel no sabemos qué año habrá sido habrá sido el año 1800 o 2000 antes del del mesías pero en el tiempo en que surge este imperio de babel de babilonia también surge la leyenda de una famosa mujer que se atribuye ser la reina del cielo probablemente esta mujer si existió esta astarte acera era solamente una figura celestial nunca fue una persona aunque se le daba imagen de mujer a diferente forma pero esta semiramis si fue probablemente una persona una autoridad se dice que fue la hija de una de un sacerdote acá hay rara forma de explicar dos versiones una de acuerdo a la mitología histórica y otra de acuerdo a la biblia les voy a leer para entender y se le atribuye a esta semiramis la difusión de la adoración a la mujer como diosa no se si me captan ella fue la que porque en su tiempo logró conquistar varios imperios gracias a su marido Ninrob y logró llevar hacer entender al mundo que su marido era el dios sol y que su hijo era el hijo de dios y que ella era la paloma viviente imagínense ahí se forma entonces el padre hijo de espíritu santo si querían saber de donde salió ahí se forma y logró distribuir este mensaje por todas las naciones por todos los pueblos y todas las culturas y eso vemos nosotros hasta hoy la reina Semiramis y el dios sol según una versión de su leyenda Semiramis fue hija de una diosa siria llamada de 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 receto de rostro de mujer y cuerpo de pez que la abandonó en el desierto para que pareciese para que pereciese perdón para que muera no la abandonó y para que muera eso probablemente fue lo que contaron no sabemos si es así unas palomas se cuidaron de alimentarla y un pastor de ahí la adoración a la paloma y a la ovejita no llamado Simas la recogió años después fue la fundadora del reino babilónico cuando tuvo la edad suficiente se casó con oanes oficial de Nino y gobernador de Siria a quien siguió en la campaña emprendida por aquel monarca determinó por su valor la toma de batres y poco tiempo después se casó con el mismo Nino de quien se desembarazó más tarde haciéndose haciéndole asesinar dueña absoluta del imperio asirio fundó o redificó en los pantanos del Éufrates la más bella y célebre ciudad de oriente y del mundo Babilonia a ella se le atribuye la fundación de Babilonia a los que rodeó de muros y de fortificaciones inmensas adornó con palacios suntuosos y jardines pensiles que figuran entre las maravillas del mundo enseguida dieron comienzo sus famosas conquistas y las expediciones que parecían una marcha triunfal a través de Asia Media Persia Armenia Arabia países ya subyugados por Nino pero que habían recobrado su independencia fueron sometidos de nuevo poco tiempo después incorporó a su reino Egipto Libia y toda el Asia hasta el Indo y después hasta el Indo y la zona India después de un reinado glorioso de 42 años renunció a la corona en favor de su hijo Niniais que se lo disputaba y desapareció del mundo siendo transportada al cielo en forma de paloma esa es la historia de Semiramis fíjense que conquistó dice que conquistó todo el mundo y que es lo que llevaba cuando conquistaba los países llevaba su filosofía saben ustedes en la antigüedad ya se conocía sobre la reina del cielo la madre de todas las la madre diosa pero lo que hizo Semiramis es decirle a todos que ella era esa madre diosa no sé si me captan lo que estoy haciendo al entender escuché que en Corea hay una una congregación que tiene una madre diosa busquen la madre diosa de Corea y también en México Puerto Rico hay una mujer que se hace llamar Melquisede Lisberno que ella dice que es Dios también y ella empieza a sacar todo ese argumento de que en realidad Jesucristo era mujer y Dios siempre fue mujer y la mujer el poder no estamos hablando acá en contra de la mujer solamente estamos comentando lo que las influencias que trajo esta creencia y como todavía perdura uno dice no pues esto era la antigüedad esto son cosas que creían gente incapaces de tener intelecto pero hoy en día todavía existen y ustedes vean cuando dice que a esta diosa de Corea la entrevistan periodista famoso y la van a visitar políticos y cuando salen que le pareció la reunión con la diosa sentí un así habla la diosa madre realmente una bendición para la humanidad todavía creen así entonces esta creencia de que esa diosa madre antigua hasta hasta arte hacerá se reencarnó en una mujer la trajo Semiramis y ella hizo que a su marido le conviertan en Dios y a su hijo en hijo de Dios y ella se convirtió en el Espíritu Santo Espíritu Santo que es el que conecta a Dios con el hijo ahí está la historia ya rápido en detalle para que sepan de una vez otras versiones aseguran que Semiramis estuvo casada con Ninro y que así fue como logró todas sus conquistas mediante dicha alianza a través del matrimonio con él sin embargo luego de la muerte de Ninro o Ninus Semiramis asegura haber quedado embarazada y afirmaría que los rayos del sol habían concebido al hijo que esperaba y cuando nació Semiramis afirmó que su hijo Tamuz era la reencarnación de su esposo Ninro Tamuz habría nacido exactamente en el solsticio de invierno o la Saturnalia que es el 25 de diciembre según el calendario babilónico Semiramis decreta que ella y Tamuz debían ser adorados como dioses él como dios del sol Baal y ella al considerarse la esposa de un dios y la madre terrenal de otro dios Tamuz se proclama a sí misma la reina del cielo desde ese día Ninro y Semiramis ahora de edificados como diosa como dios y diosa han aparecido con distintos nombres que reflejan el lenguaje y la cultura en la que fueron adoptados Semiramis como la madre de todas las madres era la diosa de la fertilidad y la belleza en Egipto Grecia Roma y otros lugares tales como Isis Venus Aserá Diana Astarot o Istar la imagen del dios Nimrod fue concebido en la biblia como Baal y como el hombre dios Ninus quien construyó Nínive una ciudad dedicada a Semiramis pero bajo la deidad de Istar así entonces vimos estos relatos para poder entender un poco de dónde salió esta creencia y por qué era terrible y por qué esto el padre estaba condenando hasta hoy sigue esto influenciando en las creencias cristianas en las creencias inclusive mesiánicas y también las creencias tradicionales católicas inclusive el mesianismo está todavía enraizado con estas culturas bueno creo que ya fue suficiente no sé si nos va a alcanzar el tiempo no hablamos de eso todo esto por causa de esto Israel caería en juicio bueno versículo 10 10 no no 9 en aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel y habrá desolación además está hablando de lo que va a pasar con el norte porque te olvidaste del elojín de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio por tanto sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmientos extraños entonces le habla de que no va no va a habitar su tierra va a ser de extraños 11 el día que las plantes las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana pero la cosecha será arrebatada el día de la angustia y del dolor desesperado hay multitud de muchos pueblos que han que harán ruido dice como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas siempre esto es un tema o sea un formato tipo poético que habla el profeta de lo que va a ocurrir pero le está diciendo en pocas palabras sarambí o icotapendejewí eso es lo que está diciendo en nuestro lenguaje desastre van a pasar cosas terribles los pueblos versículo 13 harán estrépito como derruido de muchas aguas pero el ojín los reprenderá y huirán lejos serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante de del torbellino esto está hablando ya de acá en el versículo 13 ya está hablando para judá recuerden que el profeta isaías estaba diciendo esta esta este acontecimiento para un grupo reducido para un grupo pequeño esto le va a pasar a samaria esto le va a pasar a damasco y también van a venir por ustedes la tribu de judá pero le está dando una esperanza pero veamos lo que dice la nota 13 para ir terminando isaías 17 13 dice pero aunque rujan como las olas grandes de la playa el ojín los hará callar y huirán como la paja que esparce el viento como los arbustos que ruedan ante una tormenta de que está hablando ya en el 17 13 de este de este imperio que va a arrasar con damasco que va a arrasar con el norte de israel que va a arrasar con moad y que va a intentar arrasar también con judá pero que el todopoderoso los va a detener eso dice versículo 14 al tiempo de la tarde y aquí la turbación pero antes de la mañana el enemigo ya no existe esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean de que está hablando acá de la obra que va a ser todopoderoso sobre los asirios veamos este texto para terminar segunda rey 19 33 por el mismo camino que vino esto es la palabra de el ojín al rey esequías acerca de los asirios eso ya está hablando acá por el mismo camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad habla de la ciudad de jerusalén porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a david mi siervo un poco complicado siempre cuando leemos las profecías cuando el problema es cuando no vemos el contexto entonces uno puede leer 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 y no sabe de qué está hablando pero se dan cuenta que mete un tema mete otro tema aparece otro tema y es el contexto lo que nos ayuda entonces aquí habló de lo que ya pasó con damasco de acuerdo a la cronología que estamos siguiendo damasco fue destruido en el año 735 de acuerdo al capítulo 16 15 16 16 ya habíamos llegado al reino de esequías y aquí en el versículo 13 parece que otra vez le está hablando ya al rey esequía ya le está hablando con un tono de esperanza este pueblo que arrasó con el norte que está arrasando con el norte va a intentar también arrasar con nosotros pero ellos van a con el mismo camino que vinieron se van a ir el todopoderoso les frenará uno puede pensar cuando está en una situación difícil qué decisión puedo tomar qué puedo hacer cómo puedo solucionar este conflicto en aquel tiempo el profeta Isaías le sugirió al rey esequías que confíe en las promesas y era muy es muy difícil cuando vos estás en una situación complicada vos estás viendo que un imperio está arrasando tu tierra es como decir cuando vos ves que un problema se está acercando y como que quiere hacer las cosas con tu mano es muy difícil pero el todopoderoso le dijo a través de Isaías a Ezequiel confía en la palabra y ese va a ser el tema a partir de este momento confía en la palabra ¿por qué? porque Asiria estaba siendo usado como instrumento y cuando Asiria logró cumplir su objetivo el objetivo de Asiria era acabar con la injusticia que esa región había hecho si el rey vuelve a hacer lo justo y este el rey de Ezequiel vuelve a hacer lo justo y este imperio que vino a acabar con la injusticia va a encontrar un freno no sé si me he cantado vos viniste para castigar la injusticia pero mi pueblo judá ahora está haciendo lo justo una de las primeras cosas que ellos iban a hacer era recoger a los refugiados de todas partes de Moab de Amón de Samaria y darles a ellos protección esa fue la primera acción de refugio de acción justa que hicieron los de judá y eso ya empezó a ver el todo pueblo por eso no era más correcto lo que estaban haciendo los asirios y ustedes saben que se acuerda alguno dato los asirios sabían de la fe de los judíos sabían que ellos confiaban en una deidad y sabían que muchos de los pueblos que ellos conquistaron cayeron porque su dios le abandonó porque después el propio rey Senaquerit le va a decir los dioses de esos pueblos los abandonaron por eso yo los conquisté pero le dice vos pensás que tu dios te va a salvar así le dice o sea el mismo sabía que los dioses de esos pueblos le abandonaron pero ahora el problema es si le abandonó no le abandonó a judá y cuál es el secreto para que dios el dios de judá no abandone al rey Ezequías cuál es el secreto qué es lo que le va a decir y si hayas que haga vuelve a la palabra vuelve a la escritura vuelve a hacer lo justo simplemente eso anda y presentate en el templo y hace las cosas como hay que hacer y vamos a ver después cuando veamos la vida por cierto si quieren saber la vida del rey Ezequías estudio de reyes ya hicimos completo pero acá también vamos a ver sobre la vida de ese rey bueno así es estudiar este tipo de libro aprendemos varias cosas de ello y también nos complicamos un poco pero esa es la idea amén tenemos bastantes capítulos hoy hasta aquí vamos a compartir hoy estamos en el esto fue palabras de vida eterna con el estudio del libro del profeta Isaías bendiciones y hasta pronto ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.